Este 18 de abril están de cumpleaños el señor Juan Carlos Peruchena y un niñito que se llama Tiago Rodríguez del Pino. Para ambos, muchísimas felicidades. Damos una vuelta de página y presentamos el segmento del taekwondo. Le preguntamos al máster Jorge de Marchi sobre la próxima visita de Juan Guanzún en Corrientes. Bueno, sí. La verdad que estamos a la espera. Nos faltan pocos días. Estamos trabajando para lo que va a ser el noveno seminario internacional que va a dictar el gran máster Juan Guanzún. Primer noveno dan de Corea, nuestro maestro internacional en la Argentina. Va a ser el noveno seminario. Y el segundo en nuestra provincia. Lo tuvimos en octubre del 2011. En esa oportunidad rendí para séptimo dan ante más de 300 alumnos e instructores. Y bueno, ahora el 8 de mayo va a estar nuevamente con nosotros para dictarnos el segundo seminario. ¿Qué significa esta presencia en Corrientes? Y mira, yo tengo en lo personal, yo tengo dos grandes experiencias en mi vida. Cuando rendí para cuarto dan, que lo vendí en el año 96 en San Miguel de Tucumán, lo vendí con el general Choi Hong-hee, el creador del taekwondo, que todavía vivía, y con su hijo, Master Choi Jong-wa. Y esa fue una experiencia única e irrepetible. Y ahora, en el 2011, me tocó rendir para séptimo dan, que es una categoría también de maestro, con Juan Guanzún. Y bueno, y tenerlo casi cinco años después, nuevamente acá, presente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, compartiendo el taekwondo con él, aprendiendo, corrigiendo, viendo lo que él es, con más de 80 años para todos nosotros, que es un ejemplo de vida para muchos jóvenes y para todos los que estamos activos en el taekwondo, sin palabras. ¿Hoy a qué se dedica Juan Guanzún? A recorrer el mundo, como lo hacía su maestro, el creador del taekwondo, el canal Choi Hong-hee, recorre el mundo enseñando taekwondo y llevando un mensaje de paz y amistad por el mundo. Hay una grilla que ya está publicada en todas las redes sociales, que Juan Guanzún arranca el 8 de mayo en corriente, y hasta julio, todos los fines de semana, recorre el mundo. De los cinco continentes, va a estar en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Polonia, y en Argentina, pero en corrientes.